¡Cabumers! ¡Cabumers! Hemos llegado a la recta final de King of the Chile. Los tres participantes que demostrarán quién es el ganador de este concurso, se decide el día de hoy. Guillermo, revela tu bello rostro. ¡Salud! 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 ¡Dónde está chingadera! Guillermo, lo hicimos a tu medida. Ah, sí, se nota, parezco boyle forrado, güey, no mames. Pero caliente como siempre. Sí, chiquito. Me extrañaste. Te soñé. ¿Cómo estás, bebé? Te soñé. ¿Has oído hablar de Shrek? Sí, güey, neta, sí. Guillermo, ¿estás listo? Preparado, listo. ¿Tú crees que para esto uno tiene que estar listo? Muy listo, güey. Estoy muy necesitado. Necesitado. Venía a prestarme a esto, güey, no mames. Gina, revela tu rostro, Gina. Ve nada más. ¡Nombre! ¡Nombre! Eso ni mandado a hacer, carajo. Es convertible, ¿viste? Ni mandado a hacer, güey. ¡Autobots! ¡Assemble! Chiquita. Gina, ¿cómo estás? Bien. Parece que han sido años que no nos veíamos. Sí, hasta ahí, mira, se me cayó el pelo. ¿Dijiste Shrek y Fiona? ¿Log Hardware? Gina, ¿estás lista? No. Oye, pégale, pégale una pinche arrastrada a este rojo. Arre, pues. ¡No! Pero no sin antes una de las estrellas más importantes de este show. ¿Por qué? El único. El incomparable. Don Muecas. ¡Mil House! ¡Lonardo con ustedes! ¡Lonardo con vos! ¡Lonardo con vos! Oye, ¿y cuál te pagó por la presentación? Carnal, aquí es el que más aporte, más se le da. Más contenido. Más contenido se le da. ¿Qué te aportó? Leo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vienes bien derecho? Y al revés también. Nótese, por favor, la cara de Leonardo está derecha, está perfecta, está simétrica. En cinco minutos esto va a cambiar drásticamente. Caboomers, ¡bienvenidos a la edición final de la temporada uno de Quina Guantamás, el Chile! ¡Comenzamos! Caboomers, víctimas. Digo, perdón, concursantes. Pregunta número uno. ¿Qué número usaba Michael Jordan en Los Toros de Chicago? Leonardo. 23. Esa respuesta es correcta, Leo. Leo, Mil House. ¿A quién le vas a dar, el Chile? Este... fue el señor primero. Guillermo, Guillermo. Me moerdes, me moerdes, me molestas, me molestas. Por ti. Gracias. Y nada más, recuérdalo. Recuérdalo. Uy, velo, velo. Que se note la incomodidad de Gina, por favor. Que se note... ¡Gina lo parpadea! ¡Gina! Primero que nada, Gina, te pido una disculpa. Dedicado. Dedicado. ¿Qué presidente durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos compró espacio de publicidad? ¿Qué pedo con esta pregunta, eh? Compró espacio de publicidad en 18 videojuegos a través de Xbox Live. Uy, por favor, güey. Obama. Pues sí, esa respuesta es correcta, güey. Un aplauso. ¡Enriquita Sopo! ¡Memo! 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 Guillermo, muy importante. Sí. Sí, ¿verdad? La respuesta no es sí o no. ¿Quién? La respuesta es quién. ¿A quién le vas a dar el Chile, papi? Sí. ¡Gina! 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 Total ni pican, Gina. ¡Está leve! ¡Light! ¡Está leve! ¿Qué sobrenombre le da Hipo a su dragón en la peli común? ¡Ay, no! ¡Gina! ¡Leonardo! ¡Go! ¡Biorno me aprecian! ¡No! ¡Su parra madre! ¡Leo! ¡Sí, muelo! ¡Esa respuesta es correcta! ¡No! ¡No! ¡Leo! ¿A quién le vas a dar el Chile? ¡Pues me emito! ¡No! 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 Es que me encanta. ¡Te encanta ahorita! ¡Me encanta! ¡No las mires! Del otro lado que tiene más falsa. Cosas más fáciles me tienen en la boca, papá. Siguiente pregunta. Concursantes están listos. ¿En qué año ganó España el Mundial de Fútbol? ¡Leo! ¡Dos mil diez! ¡Dos mil diez! ¡Esa respuesta es incómoda! ¡Correctísima! ¡Leonardo! ¡No quiero desencajarse la quijada! ¿Leonardo? ¡Uno y uno! ¡Gina! ¡Gina! ¡Date! ¡Date! ¡Date chocolate! ¡Te una Gina! ¡Te una Gina! ¡Eso! ¡Que se chupe los dedos! ¡Ah! ¡Eso ya fue muy personal el pedo! ¡Ok! ¡Discúlpame! Concursantes, siguiente pregunta. ¿En qué continente está la cordillera de los Andes? ¡Leonardo! ¡En el americano! ¡Esa respuesta es correcta, Leonardo! ¡Bien! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Bienlo! ¡Leonardo! ¡A Memo! ¡Está bien! ¡A Memo va al tercer piso! ¡Bien! ¡Memo! 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 ¿De qué le pusimos? ¡Memo! ¿Qué le pusimos? ¡Pues salsa, wey! ¿Qué más? Ok. ¿Qué es Victoria's Secret? ¡Gina! Una línea de ropa. ¡Lencería! ¡Esta respuesta es correcta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gina! 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 ¡Hola! ¡Leo! ¡Toca ya! ¡Ah! Ok. Ustedes están muy adelantados. ¡Ah, perdón! Yo voy atrasado. En la caricatura, Robin Hood. ¡Ah, cabrón! Ajá. Ajá. Bienvenido a 1985. En la caricatura de Robin Hood, ¿qué hace el príncipe John cuando se enoja? La respuesta es, se chupa el dedo. ¡Ah, sí, cierto! ¡Todos con el V! ¡Bien! ¡China! ¡Bien! 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 El chile está en tu mano. ¿Qué vas a hacer con él? ¡Ay, cálmate, perro! Más así como así. ¡Bien! No, pero es que aquí, mira, aquí lo retinta Memín, para que siga sudando. ¡Bien! 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 Y lo que sigue. En la película de Mulan, ¿de qué trabajo fue rebajado mucho por Los Ancestros? Leo. De Guardián. La respuesta es correcta, Leo. ¡Bravo, Leo! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me imaginé la champaña, güey. Ajá, sí, la champaña. Leo. ¿A quién se basa? A Gina. ¡Eso, a Gina! ¡Gina! 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 ¿Qué tal, Gina? ¿Todo lo que esperabas? Tienes que decir, mmm, qué rico. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Qué significa que dos palabras sean sinónimos? ¡Gina! Que tienen el mismo significado. Esa respuesta es correcta, Gina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viene, viene, viene! ¿A quién de estos perdedores le quieres dar tu chile? ¡Viene, viene, viene! ¡Sexto, sexto, sexto! ¡Sexto! 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 ¡Digo, sexto! Oye, digo perdedores y Gina lo hablo. ¡Ay, no! Siguiente pregunta. En la tabla periódica de elementos, ¿qué significa la letra K? ¡GINA! ¡Potacio! ¡Potacio, Gina! ¡Potacio! ¡Potacio, potacio! Güey, mi vida había escuchado un nivel de excitación por la tabla periódica. Tú dime, ¿a quién se lo vas a dar? A Leo. Leo. Leo llega al tercer piso. Tire, eh, sin tirarle. Eh, perro, te estamos viendo, tú, Leroy. Me lo estaba sacudiendo. ¿Qué tipo de instrumento es un piano? Leonardo. Teclas. Lina. Venga. ¡No, Leo! ¡Negativo! ¡No, es de cuerda! ¡Negativo! ¡No! ¿Esta es sangre? No, espérate, este, percusión. Esa respuesta es correcta, Gina. Leonardo. Después del potasio. Luego la... Cuarto piso. ¿A quién le quieres dar a los dioses del chile? Al don. Viene, viene, viene. Al don. Séptimo piso. Ay, don Guillermo. ¿Cómo se llama? La otra especie de seres humanos que convivieron con los homo sapiens en Europa. No se vale si viviste esa época, culero. Homos erectus. Ah, chingada. Mira, lo de erectus, bienvenido. ¡Pero no es cierto! Oh, pues. La respuesta es... Los neandertales. ¡Sí! ¡Sí! ¡Octavo piso! No. Oye, la única pregunta que contesto es... No, mamá. Me mato yo solo. Si no es competencia, gente. Es el rebelde. Tienes que saber. Tienes que saber. Tienes que saber. Oye, pero pon algo de mi generación. Y la única que me pusiste fue mi gorro. ¡Siguiente pregunta! Ay, los asusté culos, ¿verdad? Uy. Se me metió el fucu. ¿Pero por qué la haces así, güey? ¿De qué animal salvaje proviene el perro? ¡GINA! ¡Esa respuesta es correcta, chingada madre! ¡GINA! 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 ¿De cuánto fue la repartición? Ah, sorry. ¡Pero! ¡Pero, mamá! ¡Pero, mamá! ¡Pero, piso! ¡No, no! ¡Ya es un casco! ¡Ey! Deja de andar manoseando los chiles que no son tuyos. ¿Viste? ¿Puerca? ¿Qué nombre tiene el sonido que hace un caballo? Relincha. ¡Chingada madre! ¡GINA! 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 ¿A quién le vas a dar el chile? Al señor Guille. Al don, don Guille. Don Guille. Güey, ¿vas en el... ¡Arobelo piso para cubiernos! ¡Pero, yo, no! ¡Arobelo piso para cubiernos! ¡GINA! Güey, si no... No, es que acaba primero. No, si te... Saben las reglas bien. ¿Sí? ¿Sí? Pero le pusieron las preguntas a la veterinaria, mira. ¿Qué tiene de particular? Dato revisa. ¿Eh? ¿Eh? ¡Guillermo! Que está inclinada... Pa' allá. ¿Pa' qué lado? Pa' allá. No, no, no. Pa' allá. Y pa' allá va el nugget. ¿Pa' quién? ¡Despuesta! ¡Un aplauso para Guillermo, por favor! ¡Ay! ¡Qué chingada! ¡MEMO! 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 ¿Cómo se escribe el número 19 en numeración romana? ¡LINA! Eh... Primero la... Un 1 y luego una... Dos. Primero la... Y luego la... ¡Ah, no! X... V... 1, 1, 1, 1... ¡MEMO! 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 A ver, Guillermo. Ok. De tu propia invención, carnal. Es 1XX. Vaya, vete a la chica. ¡No! ¡No, no! ¿Dónde me estás viendo? A ver... No, no, espérense, espérense. No. Es... X1X. Pero eso no fue lo que dijiste, carnal. No, me equivoqué. Ok, ya se equivocó. Ya. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Tómanse el chile, chingado! ¡MEMO! 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 ¡Un aplauso para Guillermo! ¡MEMO! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡MEMO! ¡MEMO! ¡Se te caeó! ¡Es una rueta, carnal! ¡Qué pinche calzón! ¡MEMO! 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 ¡2, 1... ¡Ay, Leonardo! ¡MIL... ¡Ahí vas, güey! ¡Ahí vas, güey! ¡Ahí vas, güey! ¡MIL 812! ¡Esa respuesta es... ¡Cudo! ¡No, ni de pedo, güey! ¡Ni de pedo, carnal! ¡Ni de pedo! La respuesta es... ¡1,492! ¡Eso, güey! ¡MIL HAUS! ¡MIL HAUS! ¡MIL HAUS! ¡MIL HAUS! ¡Pues! ¡Ese la trae! ¡Ese! ¡La tiene! ¡Ay, güey! ¡Siguiente pregunta! ¡Cuál es la capital de Alemania! ¡Frenkfurt! 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 Esa respuesta es... ¡muy mal jodida! Jodidísima, güey! Nada que ver. ¿Cómo es? ¡Ehhh! 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 ¡Berlíin! ¡La respuesta es Berlín, Leonardo! ¡Leonardo, carajo! ¡Leonardo! 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 ¡Vamos, mijo! ¿Qué puedes? ¡Guacarabote! ¡Guacarabote! Oye, güey, ¿qué pedo? Lo tuyo es un pedo químico bien cabrón, güey. Tu cara empieza a cambiar, güey, de una manera... O sea, la NASA necesita venir aquí, güey, a ver, güey, esta reacción química. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Siguiente pregunta! ¿Quién era el fantasma amigable? ¡Gina! ¡Casper! ¡Esa respuesta es correcta! Espérate, déjame sacar los nuggets. Y ahorita los regresamos. Ayúdenme, por favor. No se aceptan devoluciones, carna. No se aceptan devoluciones. ¡La verdad! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Oye, verga, si era cierto, güey. ¿Estás bien, güey? ¿Sí? 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¡Qué rico, mamá! ¡Qué rico rico! ¿En qué momento te convertiste en el pinche jorobado de Notre Dame? ¿Me dejan quitar de poquita producción? ¿Has dicho? ¡Es el 8! ¡Es el 8! ¿Para qué lo...? ¿Qué haces? ¡No puedo! ¡Mis manos no me dejan! ¡Mis manos no me dejan! ¡No se rían! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Güey, no! ¡Ni te la estás metiendo en la boca, güey! ¿Qué está pasando ahí? ¡No! ¡No! ¡Vamos pegando de duro! ¡Pasaste! ¡Acabas de envejecer 75 años en 5 minutos, güey! ¡Ha pasado 85 años! ¡Siguiente pregunta! ¡Ah! ¡Jesús! ¿A qué boxeador? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mordió Mike Tyson! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí, Dios, te lo agradezco, eres grande! ¡GINA! ¡GINA! ¡No! ¡No! ¡GINA! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Yo mejor me la como! ¡Sí, por favor! ¿Tú no apretaste el botón? ¡No, yo no! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Te lo juro que yo no! ¡La respuesta es Evander Holyfield! ¿Evander Holyfield? ¡No, yo ni de pedo sabía! ¡Ah! ¡Ya me lo sabía! ¡No, verga! ¡Simón, Simón! ¡Ah, ese güey sí! ¡Ese, ese! ¿De qué nacionalidad es el indio? ¡Canadiense! ¡Ah! ¡Sí, ayú! ¡Más chino! ¡Más chino! ¡Ay, yo voy a salir el indio! ¡Ups! 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 ¡Ey! ¡Yo no le quité tanto! ¡Producción! ¡Es que no alcanzaba! ¡Nadie se acabe! ¡Vean! ¡Ese callote! ¡Eso no se vale! ¡Ah, sí! ¡Pues yo también puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Dónde el arbolado? ¡Ya dormí! ¿Es que chingas? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Cuál es el título de la canción de Titanic? ¿De Leonardo? ¡Ay, no sé! ¡No! ¡Ya no quieres que vayas por el culpamento! La respuesta correcta es My Heart Will Go On de Celine Dion Leonardo a.k.a. Milkaos Bienvenido al décimo ¡Eso, hija! ¡Ya es la última! ¡Bravo! 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 El seme no sabe ni que pedo está haciendo ¡Ah! Oye Leo ¿a dónde vas Leo? ¡Kaboomers! Llegamos a la edición final de King of the Chile con nuestra... reina ganadora de este día ¡GINA! Gina no solo demostró que el nombre tiene poder y autoridad sino que además le pegó una arrastrada a la banda vieja de Kaboom. Kaboomers, muchísimas gracias por sintonizarnos, denle like, suscríbanse, estén con nosotros, compartan. Gracias por estar. Kaboom es para y por ustedes. Adiós. Kaboomers. Frente a nosotros tenemos a los tres finalistas de Quién Aguanta Más el Chile. Una competencia llena de ardor, sudor, agitación, homeprazol, pero sobre todo juventud. El que... Los que tienen el estómago más aguantador son los que están con nosotros. Lupita. Ah, no más. 200 puntos. Pero qué crees, no fueron suficientes. Isidro, 250 puntotes. ¿Y qué crees? No fueron suficientes. ¡Gina! ¡350 puntos, Gina! Con ustedes, la reina del Chile. ¡Ya no más, por favor! ¡Epi, papi! ¡Epi, papi! Gina, eres tú, la reina del Chile en la temporada 1 de Quién Aguanta Más el Chile. Señoras y señores, con ustedes su reina, Gina. Kaboomers, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros en la primera temporada de Quién Aguanta Más el Chile. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, Quién Aguanta Más el Chile es para y por ustedes. Y conmigo me despido. J.J. Chile Master. Gina, su Chile Twin. Señoras y señores, adiós. ¡Bravo! ¿Parences... No, pero si no más creo que hubiera... Ah, sí. Por tu color de ojos y tu tono de piel, la de Star Wars. ¿En la calle? ¡Puro el matismo del... No, no, no. No me hables, no me hables. Una pelea de pelos. No, no, no. Es tu de pelos, una pelea. Un asunto muy descabellado dirá yo. Hey, cálmate, estúpido. Miren, producción. A él le compraron dos metros más cerca a la misma medida. No, weah. A ver. Cortamos. No, 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 no. Sonido. Producción. Ay, le duro.